Las personas solo te hablan cuando quieren algo Por eso no hablo y no respondo a nadie Por la certeza en la traición es que ya no creo Y tampoco ya no confío en nadie Pero quiero una mujer que me demuestre que me ame Que siempre conmigo ahí estará Yo quiero una que no sea vanidosa Que siempre en todos los dos quiera progresar Que no me dejes, que este orgullo se veme Mensajes de texto que digan pa' ven a comerme Después del estudio que ya pase a recogerme Si no estoy helado, si me esa noche ya no duerme Daría todo por mí, si es necesario el show for me Que traje mi voz si no la llamo y no dudes en llamarme Ella siempre será fiel por mí, ella moriría por mí Lo más importante de todo es que ella siempre se preocupará por mí Ella va a ser una diabla en la cama Yo voy a ser lo único que ella ama A ella no le gusta el drama Y como se veía por otro cuero no me reclama Que no me dejes, que este orgullo se veme Mensajes de texto que digan pa' ven a comerme Después del estudio que ya pase a recogerme Si no estoy helado, si me esa noche ya no duerme Quiero una mujer que me demuestre que me ame Que siempre conmigo ahí estará Yo quiero una que no sea vanidosa Que siempre en todos los dos quiera progresar Que progresemos En la buena y la mala estará Mensaje a otro invito lo dejará Si tengo la razón me la dará Mentiré entre nosotros no habrá Por problemas no se rendirá Lo que diga nosotras la equivara El interior la impresionará Y por como se me respetará Si yo da 100% por mí Yo daré un 200 por ella Con habla la diabla se vola Tocándola la lleva a las estrellas Uh, mi futura wifi es tan bella Y va a mantenerla a mi lado Yo voy a ser todo por ella Que no me dejes, que este orgullo se veme Mensajes de texto que digan pa' ven a comerme Después del estudio que ya pase a recogerme Si no estoy helado, si me esa noche ya no duerme Daría todo por mí Si es necesario show for me Que traje mi voz y no la llamo Y no dude en llamarme a mí Ella siempre será fiel por mí Ella moriría por mí Lo más importante de todo Es que ella siempre se preocupará por mí Y al final de todo Yo lo que quiero es ponerle un anillo Son malas camisas 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 Son malas camisas